Bienvenidos a Destinos y Tendencias. Soy Nela Olivares y hoy les tengo una invitada super especial que acaba de llegar de Miami. Piorela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nela? Hermoso día que me tocó hoy. Sí, increíble el día y tenemos una sorpresa super especial, una colección increíble de Giovanna Paz. Música. 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 i feel, the attraction, burn it slowly, slowly, like a lit cigarette, draw me in, take my hands. ¿Bes en Ando? 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 y Seguimos presentando estos hermosos diseños con las modelos Fiorella, Vicky y Evelyn. Johanna, contanos por favor qué está luciendo cada una. Fiorella, por ejemplo, que tiene un vestido espectacular azul. Bueno, es un vestido de noche, ideal para una egresada, detalle bordado en el moño central, una espalda con un escote, ni hablar. Y había un tajo en el centro, el que era medio oculto, o sea, lo puedas mover para el lado que quieras. O sea, aparte de ser muy elegante, es cómodo, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y contanos del vestido de Vicky, que realmente tiene ese corte en el centro divino, sensual. Sí, y esta vez, en esta colección he agregado un vestido irregular, o sea, adelante es más corto y atrás es más largo. Obvio, todos mis vestidos tienen escotes, tajos, espaldas descubiertas, todo lo que sea para verlas más sensuales. Me parece increíble los diseños. Y este, por favor, que es distinto, ¿no? Sí, es un básico de closet que debería tener toda mujer, negro con plateado o negro con dorado, con un tajo elegante, mangas largas, un escote, no tan pronunciado, pero elegante, con un cuello volcado. La verdad, súper elegante, por más de que sea más tapado y recatado que los otros, no pierde sensualidad. El corte, el tajo, lo hace completamente increíble. Aparte que el negro siempre hay que tenerlo en el placar, ¿no? Por eso mismo, un básico que no puede faltar. Exacto. Bueno, chicas, les agradezco mucho, son todas hermosas y les quedan divinos los diseños de Johanna Papp. Seguimos con más destinos y tendencias. ¡Gracias! 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 Quiero presentarles a una súper modelo que tenemos de invitada el día de hoy en nuestro programa, Natalia Goya. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy feliz de estar acá en este día tan hermoso. Contanos, Natalia, tu experiencia como modelo y cómo llegaste acá el día de hoy. La verdad que son sueños desde que era muy chiquita ser modelo, desfilar, ponerme vestidos hermosos hermosos como el que tengo puesto y ya hace cuatro años que hago campañas, books, fotos, videos y muy feliz de estar acá. Bueno, la verdad, nosotros también estamos muy felices de poder tenerte hoy en este día espectacular de Nordelta. Seguimos con más destinos y tendencias. ¡Gracias! 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 Seguimos en nuestro segmento de moda acompañados de Joana Paz. ¿Cómo estás, Joana? ¡Muy bien! Disfrutando de este hermoso día soleado. Está espectacular el día, por suerte. Tenemos en nuestra compañía la modelo Natalia y la modelo Diana, que van a lucir unos hermosos vestidos. Contame, por favor, Joana, ¿qué está usando Natalia? Bueno, es un vestido de noche, negro, en satén, muy hermoso, con un tremendo escote en la espalda, frente, muestra mucho por todos lados. Un boom. Súper sensual el vestido. Exactamente. Y esta la luce, obviamente, espectacular. Y contame, ¿qué está usando Diana? Bueno, ella es un vestido más como para una negresada, con corsets atrás. También tiene los detalles de corsetería delante. Una falda semiplato negra. Obviamente, con el boom de lo que está de moda, el annual print. Exactamente, queda hermoso el vestido. Quiero aprovechar de agradecer a Joana por vestirme hoy con este vestido hermoso, muy lindo, ¿no? ¿De qué material es? Es un satén italiano, opaco, con detalles en pedrería. Y las tiras champán, tipo un sagol, que queda hermoso. La ves como para salir de noche, ¿no? Cuando podamos volver a salir. Sí, para ir al boriche. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... Fseitswise. Fábio. y así hemos llegado al fin de esta espectacular tarde de moda y sol aquí en Bahía Grande Nordelta quiero darle las gracias a cada una de las modelos que vino hoy Diana, Fiorella, Natalia, Evelyn y Victoria y por supuesto darle las gracias a nuestra increíble diseñadora Johanna Paz gracias por acompañarnos hoy y por vestirnos a todas así que nos vemos el próximo Destinos y Tendencias